hola chicos qué tal estáis espero que todos muy bien bueno ya veis hoy día 9 de marzo han sacado un parche para este fabuloso juego añade un montón de cosas entre ellos el guardar y salir y la mejora brutal en lo que son las texturizaciones de los slots los landscapes etcétera etcétera es una auténtica pasada fijaros yo ahora miro hacia allí estoy jugando en medio totalmente todo y mira no me baja de 58 cosa que antes aquí se me moría el pc literalmente y menos grabando si dejo de grabar esto es una pasada no baja nunca de 60 han arreglado un montón de cosas fijaros la lluvia que pasada el terreno todo todo brutal han arreglado un montón de cosas mirar los charcos que yo siempre le decía a mi amigo morcillo como ves yo esto antes veía una masa aquí como una oscuridad pero ahora se ve con un gran nivel de detalle brutal y los fps es criminal eso va para toda esa manada de paletos que critican el juego y critican no sé lo que critican no sé lo que cuánto y no sé qué mierda no sé qué otra mierda a ver yo llevo muy pocas horas jugadas pero darle tiempo chavales esto es una verdadera salvajada qué más agrega el parche un montón de cosas sobre todo mejoras a nivel gráfico a nivel estructural del propio de los propios de la propia forma de gestionar los inventarios ya lo que os dijo de los 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 landes que presos es brutal fijaros qué fluidez fijaros qué fluidez y está lloviendo ya veis que se ve bastante bien se puede jugar y grabar una auténtica pasada para toda esa paletada de gente que critican el juego que acaba de salir un juego nuevo una compañía nueva en fin un montón de cosas bueno podría leeros los lo que más hace el parche pero bueno lo primordial es eso tenemos para guardar y salir ahora mismo dentro de configuración avanzada ahora también tenéis bueno esto habría que quitárselo siempre se me olvida los tiempos de carga son brutalmente mucho más rápidos tenemos el anti aliasing cosa que antes no lo teníamos fijaros que lo tengo en 1 vamos a ponerlo al 2 y a ver qué pasa y veréis que los fps no decaen chavales hay que darle tiempo hay que darle tiempo al juego fijaros con anti aliasing pierdo que dos frames tres ridículo y eso que aún están cargando las texturas fijaros esto le damos un par de segundos y veréis 57 59 un frame crítico impresionante hay que darle tiempo chicos ahora veo cómo se mueven las hierbas fijaros esos dios bajos yo antes no veía que se movían mirar 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 veía los árboles eso sí pero esto no y ahora se mueven increíble han mejorado muchísimos aspectos las ortigas son móviles que es una pasada no no tiene nada que ver teníamos que hablar con este aquí estoy me llamo henry se supone que debemos patrullar juntos veo que estás equipado listo para empezar soy ruiseñor no soy el zagal que trajo la moza del molino en un carro sí soy yo teresa sí me rescató apareció con el capitán román y sus caballos quiero ser útil voy a decirte estoy listo no olvides que se supone que debo poneros a prueba y con la ayuda de dios enseñaros bueno pues nada chicos ya veis lo dejamos aquí esto está cambiando esto está en proceso por cierto que sepáis que mucha gente critica porque no hay niños mucha gente dice no sé lo que no sé cuánto y con tonterías puedes criticarlo sí pero con cosas serias no hay niños vale no hay no sé qué vale pero en sí este juego es una bestialidad este juego lo saca ubisoft y es dios no tíos kingdom comes deliverance lo saca warhorse estudios un estudio de la nada yo confío en ellos y espero que nos seguirá dando mucho mucho que hablar por cierto quiero aclarar una cosa que veo muchos muchos vídeos por ahí no estoy viendo muchos la verdad porque porque no me quiero espoilear ya veis que estoy al principio de todo mucha gente está streameando mucha gente está subiendo vídeos lógico es un juegazo es el juego del año yo creo pero con mucha diferencia y quiero decir una cosa dicen que es innovador es en el único juego que el personaje habla y no sé qué no señores hay más hay muchos más juegos en los que el personaje habla y habla como si fuera propio por ejemplo tenemos un detalle muy curioso en un juego que es far cry el far cry el primal el troglodita ese que manejamos pues también habla nadie lo dice yo en ese caso quiero decir que no es un un mérito de warhorse estudios hay muchos que lo han hecho por ejemplo en los mafias muchos de los mafias hablas contigo mismo cuando vas paseando por ahí así que nada lo dicho un parche impresionante ya veis cómo va el juego ahora yo no he cambiado nada en el equipo la diferencia es abismal ser felices siempre